Precioso canto, vamos a seguir cantando Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Para cantar, mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Cantemos en esta noche y usen sus palmas en esta noche Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha se sentará Contigo salvado por la eternidad Porque el que lucha se sentará Contigo salvado por la eternidad Úsame, úsame, úsame con tu poder Úsame, úsame, úsame con tu poder Úsame, úsame, úsame con tu poder Eso, bicha, Dios Llena mi vida en esta noche Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar Porque el que luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha se sentará Contigo salvado por la eternidad Lléname, lléname, lléname con tu poder 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 Lleno que eros el Señor, en tu vida hay trabajado Lléname, lléname, lléname con tu poder Usado que eros el Señor, en tu vida hay trabajado Lléname, lléname, lléname con tu poder Señor, lléname, lléname con tu poder ¿Dónde están los dispuestos para trabajar en la obra de Dios? Los dispuestos pueden brindar fuertes aplausos en esta noche Al mismo capiche Dios, Señor, yo quiero trabajar en tu obra